Diputado de Morena, reta a toda la oposición del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, esos que dicen que están a favor de los programas sociales y de la pensión. Los reta para que este próximo mes de noviembre, que se va a votar el presupuesto que se le va a asignar a los programas para el bienestar, los programas sociales, que voten a favor o en contra, pero que lo hagan para que la gente, el pueblo de México, pues se dé cuenta que ellos votan siempre en contra y en redes sociales, en noticias, en sus campañas mediáticas, pues tratan de engañar a la gente. No, 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 sí, Fox se equivocó y los programas sociales del pueblo, esto y el otro. Se está buscando un incremento todavía más del 25%, esto lo busca Morena, busca aumentar el 25% a programas sociales para que pues haya más billete, que recibas más de lo que recibes actualmente en tu beca, en tu pensión, en tu jornal de Sembrando Vida, que reciba más billete el pueblo de México. Así es que este diputado Mier, ahorita te voy a compartir su perfil de Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, se llama X, como Xochitl, como México, y como muchas cosas que han estado poniéndole de mensajes subliminales en las redes, los publicistas, los marqueteros. Pero bueno, este diputado Mier está retando a la oposición a que aprueben a el presupuesto 2024, que es a favor de la gente, para que aumenten los programas y pensiones, y si no lo hacen, que no mientan como lo hacen en redes. Sale eso lo que vamos a ver hoy, el artículo de Antonio López del Universal, está bien, está, me gustó, lo leí, aprovecho para contárselos y explicárselos, porque una cosa es lo que ponen y otra cosa es lo que es. Dice que el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, está retando a la oposición a votar a favor del presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, es eso, el presupuesto de egresos de la Federación 2024, a fin de que los programas sociales cuenten con un aumento del 25%. Por favor, ayúdame a llevar este video a nivel nacional, eso es muy sencillo, si te gusta la información de tu programa, de tu pensión y mantenerte informada, informado respecto a lo que realmente está sucediendo, por favor, dale like al video, dale me gusta, házmelo saber, manifiéstame tu apoyo a través de un me gusta, de un like, déjame saber tu mensaje en la caja de comentarios, tu opinión es muy valiosa para mí, me nutre bastante, y finalmente, ayúdame a llevar el mensaje a nivel nacional en el botón de compartir, que está ahí abajo, lo puedes compartir vía WhatsApp o las redes sociales, lo de siempre, Facebook funciona muy bien, compártelo en Facebook. Bueno, te sigo contando, este coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco, retó a la oposición a que voten a favor de que haya más dinero para la gente, ok, y esto se vota en noviembre y empieza a aplicar en enero, o sea, se publican todas las reglas de operación en diciembre, chalala, chalala, eso te lo voy a ir informando, me gusta que sepas y se mantengan informados e interesados cada vez en este rollo. Dice Mier que él invita y reta a los panistas, perredistas, priistas y a los de Movimiento Naranja, hemesistas, a que voten a favor del presupuesto, o que voten en contra, pero que no digan mentiras a la gente, a través de sus medios de comunicación. Por lo anterior, hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendientes, yo se los voy a compartir, dale a la discusión y la votación de este presupuesto, que será votado en noviembre, para que no se dejen engañar ustedes por la oposición, porque cada vez se echan más mentiras. Y aquí les vamos a decir, ¿sabes qué? Tal partido, tal diputado, así así asado, votaron en contra de tu programa, de tu pensión, para que ustedes sepan, porque ellos pueden decir, no, nosotros sí queremos, y queremos aumentos, pero una cosa es lo que dicen en las redes, y otra cosa es lo que hacen allá adentro, y hay que estar poniéndole un ojo allá y otro acá, sin hacer viscos. Dice, además, el líder de la bancada morenista, adelantó que la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformada por el PT, por el Verde y por Morena, votará a favor de que se incremente 25% los programas sociales, con lo que la pensión para adultos mayores pasaría de 4,800 pesos que se paga actualmente, vamos en el bimestre 4 del año, falta pagarse septiembre, octubre, y noviembre, diciembre, de 4,800 cada bimestre, y si esto se vota a favor y por mayoría, pues tú estarías cobrando tu pensión de enero en 6,050 pesos, lo cual es muy bueno, y así como otros programas, ¿no? Porque se requiere más inversión, la que se está buscando el incremento del 25% para que haya más beneficiarios y haya aumentos. Se está votando en favor del pueblo. Entonces, el diputado recordó que las fracciones opositoras, los PRI en redes MCs, votaron en contra de que los programas sociales quedaran establecidos en la Constitución para que se convirtieran en un derecho. Desde ahí ya se sabe, pues, de que estos han votado en contra y ahora dicen en redes que ellos los apoyan, lo cual es falso, y los vamos a volver a torcer y agarrar la movida, dice el Universal en noviembre. Pero ahora, ya te he platicado bastante de Mier, voy a meterme por acá a las redes. Antes esto era Twitter, ahora es ex Elon Musk, le puso así. Él es Ignacio Mier, es poblano, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional y coordinador de los diputados de Morena. Aquí está con el presidente. Va a estar pesado, pesado, porque tiene buen puesto. Y aquí va compartiendo su agenda. En una conferencia reciente reafirmó lo que te estoy compartiendo. Aquí, justo aquí, donde dice que supuestamente quiere compartirles que desde la Cámara de Diputados van a votar a favor y que han votado a favor de la educación y las becas y las pensiones y todo ese rollo. Pero lo hago para que lo conozcan. Él es el diputado Mier. Yo ni lo conocí hasta que me pidieron, ¡Ey, informamos, informanos de eso! Ahí está. Es que yo no soy de Morena. Yo voto a favor del pueblo. Yo soy informante del pueblo. Así es que en el PAN votaron en contra de tu pensión para adultos mayores y hoy andan como siempre de mentirosos diciendo que ellos van a apoyar la pensión para adultos mayores, que van a apoyar las becas de las familias más necesitadas, cuyos hijos están estudiando. Dicen que van a ir a votar ahora, sí, a favor de los apoyos para las personas con discapacidad, etc. Finalmente, eso lo vamos a saber tú y yo en noviembre. Yo te lo voy a estar compartiendo y te voy a estar recordando para que no se te vayan este tipo de noticias y para que estés informada, informado con este tipo de información realmente importante de tu programa o derecho de la pensión. Suscríbete, ahí abajo también está el botón de suscribir. Si estás viendo este video en Facebook, dale me gusta a la página y pues te va a llegar una notificación cada que se suba un video o un post. Finalmente, sobre las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien ha sostenido que él es el creador de los programas sociales para los adultos mayores, una mentira más, el legislador poblano, Mier, pidió que deje de decir disparates y acusó que fue un mal gobernante. Fue malísimo presidente, dice él en su video. Pero es peor mexicano Vicente Fox, quien estaba en contra de las pensiones, contra los adultos mayores. Entonces, como podemos ver y darnos cuenta, ahorita está el tiro en grande entre los de Morena, el partido verde, el PT, contra los del PRIAN, PAN, MS, y quién se veba, el PRD se me estaba yendo. Entonces, ahí hay un tiro y cada vez va a ser más visible esto. Así es que espero que le pueda servir la información que le voy a estar compartiendo y desde hoy y desde antes para que esté al tanto y pueda comparar la información que le vende la televisora, la radio y otros medios de comunicación ultraderechas y la comunicación que le brinda el pueblo. Así es que un gusto poderle informar. Yo soy Leónel Félix de CNR, Conectando Bienestar, seis mil cincuenta la pensión. Ojalá que se apruebe este veinticinco por ciento de incremento a los programas sociales. Sin más, familia, una buena noticia. Los vamos a ir vigilando. Púense mucho y hasta pronto. Púense mucho y hasta pronto.